Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor, y de María Santísima Nuestra Madre, iniciamos una forma diferente, nueva, para seguir evangelizando, para seguir llevando el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesús, hasta los confines de la tierra, hasta donde Él me lo permita a través de estos medios de comunicación. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo desde acá, República Dominicana. También mi canal de YouTube, Erick Ramírez RD. Y también en Facebook, donde estamos también colocando ahí el link de YouTube, para que usted pueda también disfrutar eventualmente, cuando usted así pueda darse la oportunidad, este nuevo método, voy a decir. Y aquí donde me encuentro, a través de la oración, a través de la invocación del Espíritu Santo, a través del encuentro personal que quiero siempre tener y mantener con mi Señor y Salvador Jesús, lo he bautizado, porque Dios así me lo ha querido revelar a mi corazón, a mi mente, y es sentido, bautizar como el aposento de Dios. Aquí me encuentro en el aposento de Dios. En este aposento, que también funciona en su momento como estudio de grabación, desde acá quiero llevarle a todos ustedes diferentes momentos, reflexiones, prédicas, canciones, oración de sanación física y espiritual, todo lo que el Señor va a seguir, yo sé que sí, poniendo en mi corazón. Entendiendo el llamado que tengo como bautizado y confirmado en esta fe católica, no hago otra cosa, como dice San Pablo, de predicar el Evangelio del Señor, aunque llevado en vasilla de barro, Él hace posible que este mensaje llegue a todos ustedes, y sobre todo, pidiéndole la asistencia al Espíritu Santo de Dios, a esa presencia inefable del amor de Dios, que viene a nuestra ayuda, como dice también San Pablo, para hacernos gritar, Abba, o sea, Papá. Y aquí, en el aposento de Dios, donde ya, para iniciar estas grabaciones, estas reflexiones, estas interacciones en vivo, para todos ustedes, mis hermanos y hermanas, no solo de República Dominicana, sino de otros lugares, también ya he tenido mi propio momento de oración, donde he experimentado la fuerza abrazadora de mi Dios, llenarnos de Dios, para poder vaciarnos hacia los demás, y con los demás, sobre todo por la comunidad. Recuerda que los dones que hemos recibido, las gracias, los carismas que hemos recibido, de parte del Espíritu Santo de Dios, serán y son al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Enhorabuena, glorifico y alabo a mi Dios, pidiéndole a Él que venga sobre mi vida, que venga a cada uno de ustedes, y que a través de este medio de comunicación, usted y yo, podamos experimentar la presencia de Dios, podamos usar muy bien estos medios, para poder llevar un mensaje, no nuevo, ni distinto, porque muchos otros lo están haciendo, pero sí, poder seguir colaborando, aportando en estos tiempos que hoy Dios nos regala, bendito sea el Señor. Invoquemos entonces la presencia del Señor, que venga nuestra ayuda, y que venga a cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ello el fuego sagrado de tu amor, envía a tu Espíritu, y todo será creado, y renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Quedamos convocados y reunidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, teléfono 809-573-7924, y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José, el cazave pega con todo, tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana, teléfono 809-570-7817, y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp, 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Dejemos en este momento que el poder de Dios toque nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que esa presencia viva en la iglesia, en este lugar, descienda cada uno de nosotros, sane y libere nuestro cuerpo, nuestro espíritu. No te sientas triste, que solo, solo tú lo estás. Si eres sentado, Dios contigo estará. Si te sientes de mí, tu fuerza se dará. Si tú estás enfermo, Él te sanará. Porque en su Cristo, vivo Él está. El poder de Dios se está activo y vendiendo. Todos tus problemas se están resolviendo. Cristo es el camino, Cristo es el camino, la vida y la verdad. Si tú tienes fe, todo cambiará. Jesús, Jesús, seríte, siempre a Ti estar. Déjate atrás tus penas y deleítate Todas tus cadenas Trotas esta vida La fuerza de Dios ¿Dónde pasará sanidad y poder? En tu vida actuará Porque el Rey del Cielo Ha bajado ya Es por el de Dios Es por el de Dios Es aquí movimiento Todos tus problemas Se están resolviendo Viste siempre camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará I don't know Si tú tienes fe Todo cambiará Decíential Y el poder de Dios, se sánchicó bien, todos tus problemas, hoy quedan resueltos Cristo es el camino, Él es la vida y la verdad, si tú quieres ver, todo cambiará Gracias Señor Gracias 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 Sabemos que la iglesia todos los años nos recuerda estos acontecimientos históricos de la salvación de usted y de mí Y estos días, mirando el tiempo de adviento, mirando cada domingo el incendio de un velón, de una vela Y poco a poco, cómo vamos acercándonos a la manifestación del Señor Lo que podríamos llevar una especie de parucía, que es lo mismo, esta misma manera como Dios se hace presente y viene a manifestarse a cada uno de nosotros Hemos celebrado hermosísimamente y hemos recordado el nacimiento, la natividad del Señor Y como hemos visto una vez más y escuchado, el trozo del Evangelio que nos narra los pastores adorando al niño recién nacido junto a María y José Y también han venido los reyes guiados por una estrella Todo esto tiene una simbología, una explicación, una manera hermosísima de ver cómo Dios se hace humilde, sencillo para venir a nosotros Y fíjate cómo la iglesia también, ya para cerrar el tiempo de Navidad, entonces celebra el bautismo del Señor El día antes, la natividad del Señor, la manifestación del Señor Al día siguiente, el domingo, celebramos en comunidad el bautismo del Señor Y hemos visto algunos niños y niñas siendo bautizados en nuestras comunidades Para indicar entonces lo que dice el Evangelio Y entonces comenzar el lunes el tiempo ordinario Llamado así porque es un tiempo marcado por la manifestación ahora del Señor en su vida pública Y por ser ordinario no significa que no tenga importancia Todo lo contrario, es el tiempo donde el católico, el creyente, el cristiano Debe estar más que nunca participando de las diferentes formas de la liturgia que nos ofrece la iglesia Los días de semana, el fin de semana Y entonces escucharemos textos Hasta entonces iniciar el tiempo de cuaresma Pero lo que quiero resaltar en esta reflexión de hoy es lo siguiente Se celebra el bautismo Y se escucha una voz desde el cielo El trozo del Evangelio de San Marcos En el capítulo 1, versículo 7, 11 Se ha leído Y Juan Bautista Bautizando en el río Jordán Comienza a predicar el arrepentimiento, la conversión a la comunidad Habla de Jesús Que viene aquel el cual no es digno de soltar ni siquiera las sandalias De lavarle los pies No es digno de bautizar a ese que viene detrás de él Dice Juan, pero que en todo está primero Y es Jesús el que se acerca a Juan y le pide que lo bautice Sabemos, la iglesia nos ha enseñado Que no es que Jesús necesitaba ese bautismo Es una forma de decir que Dios se ha hecho hombre No pecador, como dice San Pablo Igual que nosotros, no, no pecador Pero sí se ha hecho humano Y entonces se deja bautizar Para iniciar su vida pública Para entonces darnos a entender Que por el bautismo Ahora también nosotros somos hijos de Dios Somos heredero del cielo Y hermosísimamente vemos el evangelio de Marcos Capítulo 1 Cuando Jesús está siendo bautizado Apenas sale del agua Vio rasgarse el cielo Otra traducción Abrirse el cielo Recuerda que el cielo estaba sagrado La posibilidad de salvación Nula Por la desobediencia y el pecado Del primer hombre y la primera mujer En Jesús El cielo por el bautismo Suyo y mío recibido En Jesús El cielo se abre Y el cielo se abre Para que todos seamos Santificados Salvados Y vivir eternamente Que hermoso que diga esto Para que seamos salvados Y vivir eternamente Junto a quien A la divinidad de Dios A la manifestación de Dios en los ángeles Y nosotros los humanos Resucitados Viviremos en estas tres Maneras De Dios Divino Angelical Y humano Se une todo En Jesús Y por eso El Padre lo proclama Este es mi hijo El amado Mi predilecto Al que quiero que Ustedes Escuchen Lo que quiere decir tal vez es Que Dios Que es uno y trino Nos muestra su divinidad Su forma angelical A través de los ángeles Y nosotros Por su hijo Hecho hombre Somos Incorporado Para ir del lado De lo divino Esto es algo Sencillo Lo que yo estoy diciendo Podría decir Pero algo muy profundo Tal Al mismo tiempo Como Dios Padre Dios En su omnipotencia En toda su presencia Y manifestación Y accionar Nos va a permitir A nosotros Verle Vivir eternamente Junto a él Con los ángeles Y los santos Que nos han adelantado Y nos va a permitir Repito a nosotros Los humanos Los pecadores Verle a él Contemplarle Su hermosura Su radiante Rostro Ahí es que debemos llegar Entonces Apenas salió Del agua Jesús Siendo bautizado No porque Repito Necesitaba ese bautismo Porque no tenía pecado Usted y yo sí El Espíritu Santo Baja En forma de paloma Narra El Evangelio El Espíritu Santo Que se manifiesta Visiblemente Y en el Génesis Vemos al El Espíritu Santo Como un soplo También vemos Como aletea El Espíritu Santo Sobre la superficie De la tierra Cuando esta es Creada Bueno El Espíritu Santo Se manifiesta De distintas Maneras y formas Y aquí Ha venido A revelarse A manifestarse A dejarse ver A través de una paloma Se escucha Una voz Es ahí donde quiero Que comencemos A interiorizar Este trozo Del Evangelio De San Marcos Cuando somos bautizados También Se escucha Una voz Este O esta Es mi hijo Mi hija Amado Amada Mi predilecto Usted y yo Sí Créalo Usted y yo Cuando somos bautizados Cuando hemos sido bautizados Entonces Se escucha La misma voz Porque Si el Padre Mandó a su hijo Por amor a nosotros Nos ama igual Que a él Y a él Lo ama más Pero Lo ha permitido Entregar Al que ama más Por amor a nosotros Y como nos ama A nosotros En su hijo Jesús También a nosotros Él nos llama Por el bautismo Este es mi hijo Este es mi hijo El amado Mi predilecto En quien me complazco Escúchenlo Entonces ¿A quién escucha ahora La gente? Sí A la iglesia A sus ministros A los consagrados Y consagradas A los laicos Que anuncian La palabra de Dios Entonces ¿Qué ha pasado? Que nos hemos creído Lo que dice La palabra de Dios Todo bautizado Ha de anunciar La palabra de Dios Ha de proclamar La palabra de Dios Dice San Marcos También al final Hasta los confines De la tierra Proclamen el evangelio Y bauticen En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ayer me encontraba Conversaciones De esas que uno Escucha Sin querer O queriendo En lugares En negocios Yo estaba en un negocio Comprando algo Y había una conversación Por un bautismo Que si bautizo Que si no bautizo Que si de niño Que si de grande Y a mí no me gusta hablar En esos temas En la calle En los negocios No Pero Me animé Y le dije Ustedes que están hablando Que si bautizar a los niños Y que mejor esperar Y preguntarle Y etc Acaso le han preguntado Y le dije A una de las muchachas Que estaba ahí Usted es mamá Usted es madre Me dice sí Ah entonces Usted le preguntó Que nombre quería Que llevara su hijo O su hija Usted le preguntó A qué escuela Quería ir a estudiar A qué colegio Y dice que no A las dos preguntas Entonces Para qué esperar Que el niño Supuestamente Tenga uso de conciencia Para usted consagrarle A Dios Ese niño Ese niña Porque el bautismo Es el que consagra Su niño Su niña A Dios Usted se lo entrega A Dios Usted se lo Se lo presenta A Dios Y por el bautismo Usted lo Aleja de La manifestación Del pecado Y sobre todo Le quita el pecado Original ¿Eh? Y le da entonces La gracia de Dios Pero es un misterio Y ahí terminaba La conversación Y es como he dicho Me animé A decir algo Que no me gusta Porque son temas Controversiales Me di cuenta Que uno de los participantes Ahí en la fila Para envolver regalos No era de la religión católica Y por eso el tema Como a mí no me gusta Entrar en controversia En discusiones Que para mí son absurda Solo hacen otra cosa Que dividir Y eso es lo que quiere El enemigo Dividir Dios quiere unir Por eso yo no hablo Pero me animé No sé por qué Yo quiero He querido compartir Con ustedes Lo que me ha pasado Precisamente En estos días Algo interesante También que quiero decir La iglesia termina Todo un año litúrgico Y cierra con la navidad Y nos presenta El bautismo Y en la celebración De el bautismo Del señor Una vez más La iglesia Nos dice A través del ministro El celebrante Renuncia A Satanás Renuncia A toda su manifestación A todo su obrar O su accionar Renuncia Al pecado Y la asamblea Reunida Respondemos Si Renuncio Si Renuncio Si Renuncio No renunciamos Porque yo no puedo Renunciar Por el pecado De otro Sino por mi pecado Se dice Si Yo Renuncio Pero Siempre me llama la atención Que aunque digamos Si renuncio Seguimos pecando Y sobre todo Si es verdad Que somos pecadores Pero A veces estamos pecando De una manera Tan Consciente Y el desorden Del pecado Internamente Privadamente Públicamente La manifestación Del pecado Hoy en día En la sociedad En los medios De comunicación En las redes sociales En las calles El poco respeto En fin Y decimos En la iglesia Si Renuncio Y salgo De ahí Y sigo Pecando Tomemos en cuenta A que renunciamos Y si en verdad Renunciamos Luego El ministro Continúa Y hace la profesión De fe De la siguiente manera ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso? Si Creo No creemos Lo mismo que ahorita No renuncio Por el pecado De otro Sino por el mío Ahora Yo creo No puedo creer ¿Eh? Por la fe de otro Yo creo Creen ustedes En su hijo Jesucristo Y así el credo Hasta llegar al final Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Al creer Primero renunciar Al pecado A Satanás En todas sus formas Y manera Como se lo presenta Hoy en día Entonces creo En Dios Al creer en Dios Renuevo Mi propio Bautismo Iglesia Madre Iglesia Católica Iglesia Inteligente Para que al día Siguiente Lunes Martes El tiempo Ordinario Yo tenga Yo tenga la nueva Oportunidad De ejercer Mi bautismo De poner en práctica Mi bautismo No para decir Ahí en la celebración Escuchamos los padres Y algunos padrinos Ya salimos Ya salimos de eso Y vemos algunos Que van a bautizar Sus niños Y sus niñas Y ese día Van a la iglesia Vestidos de blanco Y todo eso Y no critico Pero es la verdad Van ese día Y ya no vuelven No llevan sus niños No los regresan A la iglesia Escuchaba un predicador Estos días Un sacerdote Si hay que obligar Los niños A ir a la iglesia Hay que obligarlos Y no esperar Que sean grandes Porque no van a querer ir Suena feo Obligar No son niños Tienen que respetar A los papás Entonces algo importante Se nos hace recordar El bautismo propio El que muchos dirán Nos dieron Nos administran Este sacramento Sin preguntarnos Y estaban los niños Y que sabe uno Lo que recibió Pero para eso La iglesia A los ocho Nueve años O tal vez de adulto Te confirma La confirmación Y muchos tienen la excusa El pretexto Decir Ah que a mí me bautizaron Yo no supe Y etcétera Y por eso La manera desordenada De vivir Usted ve hoy en día La familia dividida Usted ve hoy en día La sociedad Lamentablemente Con tanta manifestación De pudredumbre Que ya no se le pueda Llamar Perdón Sociedad Sino Suciedad Perdón Con esa palabra Tan fea Pero es la realidad Es la realidad Que estamos viviendo Hoy en día Y muchos de los que son Han sido bautizados Que supuestamente Hemos renunciado A Satanás Y hemos creído En Dios Vivimos desordenadamente Nuestra fe Y la iglesia Y la iglesia quiere Que renovemos Nuestro bautismo Y que pongamos En práctica El llamado Como bautizado A evangelizar Pero no se trata De evangelizar Como lo estoy haciendo Ahora Si usted no quiere No tiene el llamado El deseo El empuje Del Espíritu Santo Y ojalá Lo tengamos Todos Ojalá Todos prediquemos La palabra De nuestro Señor La bendita palabra De Dios Pero usted lo puede hacer En su casa Sobre todo En su casa Siendo luz En su casa Mejor esposo Mejor madre Mejor hijo Mejor abuelo Mejor tío Mejor hermano Etcétera hermano La familia Porque no se trata De tomar un micrófono En el trabajo Lo mismo Ser un buen compañero Un buen jefe Un buen empleado Un cumplidor De tu deber Y así en la escuela La universidad Todo eso Es una forma Distinta Diversa De llevar el mensaje Del Señor Como bautizado Responsable Un bautizado Responsable No anda borracho No anda drogado No atraca No mata No roba No viola Cumple los mandamientos Ama a Dios Y ama al prójimo Como a sí mismo El bautizado Responsable Este es mi hijo Amado En quien me complazco El bautizado El hijo de Dios Esa palabra No es solo Para Jesús Es también Para nosotros Y por eso Entonces Dios nos llama Predilecto Amado Bendito Como dice Mateo Ven bendito De mi padre Ven bendita De mi padre Al banquete De bodas Ven a vivir Conmigo Eternamente Porque Cumpliste Como bautizado Tu deber Entonces Hermanos y hermanas En esta reflexión Y comenzando Aún El año Ojalá Este año Para usted Y para mí Sea distinto Ya que digo esto Cuantos Hacen promesas El 31 En la noche Al amanecer Día primero de enero Y este año Te prometo Y este año Voy a hacer Y este año Voy a cambiar Y este año Y este año Y este año Y se va el año Y veía algunas publicaciones Tengo 365 Nuevas oportunidades ¿Para qué? Para hacer el bien Para hacer el mal Para la gracia Para el pecado Para la vida Para la muerte Para la unión Para la división ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no se trata Solo de hacer promesa Que a veces No cumplimos Ni la décima parte Se trata de ser Responsable Como bautizado Madurar en la fe Y avanzar En los caminos Que trilla El Señor Delante nuestro Para alcanzar En nosotros Y para nosotros La salvación eterna Llevemos entonces A Dios En nuestra mente En nuestro corazón Llevemos a Dios Aunque en vasija De barro Y como pecador Pecadora No dejemos de gritar El evangelio De Cristo Y como decía San Francisco De Asís Predicar y anunciar La palabra de Dios Y si fuera necesario Decir Algunas palabras Como indicando Dar testimonio De lo que Cristo Ha hecho en nuestra vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírez RD Arroba Gmail Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Como siempre Agradezco a mis anunciantes Gracias a ellos Mantenemos el aporte Que requiere el canal Para este programa Hoy Quiero Hablarte De la Rosa Instrument Instrumentos musicales Asesorios Iluminación Pro Audio Y Taller de Reparación Santiago República Dominicana 809-276-1716 De la Rosa Instrument Improficinas Excelencia Inmuebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Macorís 809-583-0028 Impro Oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más 809-573-7924 809-573-7999 La Vega República Dominicana Almacén Peña Peña Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega con todo Tenemos Natural Almendras Jalapeña Albaca Entre otros Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Sosa Autopintura SRL Desabolladura Y Pintura Automotriz Enderezamiento De Chasis Y Cabinas Brillado Y Tratamiento De Carrocería En General Limpieza Y Tapicería Profesional De Interiores Servicio Servicio De Grúa 809-736-8902 Celular 849-205-9161 Sosa Autopintura SRL Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerán Pues yo iré contigo Para salvarte y librarte Yo el Señor Doy mi palabra Te liberaré del poder De los malvados Te salvaré Del poder de los violentos Y a tu lado Siempre estaré Yo venceré Yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi Salvador Yo venceré Yo haré que seas Para este pueblo Como un muro de bronce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerán Pues yo iré contigo Para salvarte y librarte Yo venceré Yo he prestado Yo he prestado poder A ustedes para caminar Sobre serpientes Y a la calle Y para vencer Toda la fuerza del enemigo Sin sufrir Sin sufrir Vencerá Vencerá Yo venceré Yo venceré Yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré 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 Si contra mí algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi salvador Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Vamos a hacer un momentito de oración hermanos y hermanas en este momento. Por cada uno de nosotros Que puede enviarnos sus peticiones, sus necesidades, sus plegarias para unirnos en oración. Hemos creado hace un tiempo un grupo de intercesores a los cuales le estoy pidiendo por aquellos y aquellas que me escriben, me dejan sus mensajes, sus peticiones. Ahí tengo sacerdotes, un diácono, una religiosa, laicos, orando por ti, mándanos tus peticiones. Vamos a orar juntos, nosotros por ustedes, ustedes por nosotros. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos en Jesús. Sabemos que tú eres bueno, que tú siempre escuchas nuestras oraciones. Y en este momento, Padre, nos disponemos a acercarnos a ti a través de la oración de intercesión. A pedirte en este nuevo año salud espiritual, corporal, por cada uno de nosotros, reunidos en diferentes partes del mundo, pero unidos a través de tu Espíritu Santo, consciente de que tú existes y eres real. Y que en el nombre de Jesús extienden tus venerables y poderosas manos para alcanzar la vida de aquellos que te pedimos y suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Jesús, que por sus llagas hemos sido sanados y sanadas, te pedimos que comience a accionar por la fuerza de tu Espíritu Santo con poder a manifestarte en la vida de cada uno de nosotros, en la mente, en el interior, en el espíritu, en el alma. Y que desde adentro comience a sanarnos esas enfermedades espirituales que tenemos, frustraciones, depresiones, aquellas frustraciones que hemos tenido alojadas en nuestro interior por las situaciones vividas en el pasado. Queremos renovarnos espiritualmente, sanarnos para comenzar como bautizado a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y necesitamos para ello que sane nuestra mente, que sane nuestro interior, que te lleve a la depresión, la tristeza, la amargura, la soledad, la apatía, la pereza espiritual, la poca gana de vivir, el deseo de quitarse la vida. Comienza, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús que tiene poder, que está sobre todo en nombre, ante el cual huyen los demonios, huye la depresión, huye la tristeza, el espíritu de muerte. En este momento reclamamos, atamos, encadenamos por la preciosa sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, a la cual invocamos, deseamos y pedimos que sea bañada nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu con la sangre del Cordero. En el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que predicó en Cafarnaúm, aquel que predicó, bendito sea el Señor, el año de gracia, aquel que libera, aquel que transforma, aquel que tiene poder. Y que en este momento, ese mismo poder se comience a mover, comience a tocar, comience a liberar, comience a sanar. En este instante, comenzamos a declarar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser libre en el poderoso nombre de Jesús. Nombre que está sobre todo nombre, nombre que tiene autoridad, nombre que tiene poder. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, bendito Dios, declarate libre, declarate sano y sana para gloria y honra de su nombre. Que en este instante, tú comience a sentir, tú estés sintiendo la manifestación de Dios que te sana, que te libera, que te toca, que te alcanza, que te da una vida nueva, un espíritu nuevo. Ahí donde está la tristeza, el Señor está poniendo alegría, ahí donde está el espíritu de muerte, el Señor está poniendo vida, ahí donde está el deseo de irte lejos, el Señor te está dando compañía, porque sus ángeles están contigo. Oh, bendito Dios, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida y se lleva a la depresión, se lleva a todo lo que hay en tu interior, traído tal vez por alguien de tu familia. Oh, bendito Dios, por alguna decepción, algún problema familiar o alguna situación personal, en este instante, en el nombre poderoso de Jesucristo, declarate libre y sano internamente. Huye el demonio, huye los demonios, en el nombre de Jesús, para ser declarados libres, nuestro espíritu. Amén. Bendito Dios. Y ahora Señor sana por tus llanas, las enfermedades del cuerpo, todas las enfermedades o la enfermedad en el cuerpo, sea sanada en el nombre de Jesús. Úlcera, hígado enfermo, páncreas, colon, ovarios, quistes en los senos, tumores, azúcar, osteoporoso, cromatismo, sordera, dolores en el cuerpo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va del cuerpo, en este momento. Problemas de articulación, taquicardia, en el nombre de Jesús, ceguera, declarate sano y ahí donde está hermano y hermana tu enfermedad. Lleva tu mano, donde tú crees que está la enfermedad, pon tu mano, una mano y levanta la otra y dile a Jesús que use tu mano, la que toca la enfermedad y te sane. Y con la otra mano, pide y alaba que Dios se está manifestando en tu vida. En el nombre de Jesús. Sana Señor, como la hemorroiza. Sana Señor, como el ciego Bartimeo. Sana Señor, como el paralítico presentado por aquellos cuantos hombres. Sana Jesús, por tus que hagan las enfermedades del cuerpo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora hicieron. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y 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 al Hijo. Te damos un honor. Con mis hermanos, alabarte a mi salvado. Darte gracia en ese día en tu presencia. Dios, te alabamos. Te adoramos y glorificamos, oh Señor. Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor, te alabamos Te adoramos y glorificamos, oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor, abro mi boca para alabarte Con tu palabra de vida en mi corazón En mi corazón, somos tus hijos, Padre amado Te alabamos porque eres nuestro Dios Por nuestro Dios, a ti entregamos nuestras vidas Sobre el amor, Dios Somos tu pueblo que ha venido a alabarte hoy Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor, te alabamos Te adoramos, te adoramos y glorificamos, oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor, te alabamos Te alabamos, Señor Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor Con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor En tu gran amor, oh Señor Bendito sea Dios Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez R.D. Misatri Suscríbete, dale a me gusta Comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez R.D. Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor y predicador católico internacional Desde República Dominicana Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Bueno mis hermanos y hermanas Yo creo que hemos iniciado con buen pie Y sobre todo en la presencia del Señor Les he comunicado, les he dicho He bautizado este lugar Nuevo Lo hemos hecho nuevo para ustedes Para desde acá evangelizar Desde acá también diría yo Así como en otros lugares En el aposento De mi padre Aquí Desde acá les he dicho Vamos a llevar reflexiones Canciones Vamos a hacer momentos fuertes de oración Hoy hicimos un momentito de oración Pero vamos a dedicar media hora 40 minutos Una hora Solo de oración y canciones Para sanar nuestra alma Sanar nuestro cuerpo Y acá 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 atrás mío Acá En esta ventana Estoy pensando colocar Esa palabra Esa frase Que este es el evangelio de San Mateo Realmente En el aposento de mi padre Y voy a poner acá Escrita la cita bíblica Para que Mientras uno habla Tanta hora Usted pueda leerla Y en su casa Usted puede tener un aposento Un lugar Por eso dice la Biblia Y es el texto Entra a tu cuarto A tu habitación Y a sola Habla con tu padre Que desde ahí Te va a escuchar Te va a bendecir Pues bien Quiero pedirle que oren por nosotros Que oren por mí Bendito sea Dios Y Que en esta oración Que ustedes van a hacer por mí Yo pueda seguir evangelizando La palabra de mi Señor Y que este año Que tenemos Muchas cosas Que no voy a decir ahora Tenemos mucho deseo Mucho anhelo De hacer cosas Este año De las que hemos hecho Pero aún mejores Porque creemos Que podemos renovarnos Y podemos hacer cosas mejores De las que ya Están acostumbrados ustedes A mirar por ahí En los medios de comunicación En el canal de YouTube Y hablando del canal de YouTube Este que hemos tenido hoy Este momento Este encuentro Estas reflexiones Estas canciones Estas oraciones Estarán en el canal de YouTube De ahí usted la puede tomar Y compartir Suscríbase al canal de YouTube Miren el contenido Que hay en nuestro canal Dele me gusta Coméntelo Active la campana Para que cuando yo vaya A reflexionar en vivo Como lo hacemos Vamos a retornar A esas reflexiones en vivo Vamos a retomarlas La gente me está preguntando Y hay que hacer las reflexiones En vivo otra vez Cada mañana Vamos a tener una reflexión ¿Cuándo comenzar? Bueno Yo no sé De mañana Pasado Pero para eso Usted activa la campana En YouTube Y cuando entonces Yo salga en vivo Le va a llegar La notificación Igual el programa Hoy quiero hablarte En la voz de María Si usted activa la campana Cuando el programa Vaya a salir al aire Está en estreno En la tarde del sábado En la noche Sale al aire Usted le va a llegar Entonces Que ya el programa Comenzó Para eso Usted tiene que tener Un correo electrónico Arroba Gmail Que termine Arroba Gmail Para que pueda crear usted Un canal de YouTube Y suscribirse a mi canal De YouTube Eric Ramírez RD Pues nada Le pedimos a Dios Ahora Para terminar A través de El anuncio del ángel Que nos bendiga Que podamos seguir Llevando incidencias Como esta Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y aunque hubo una persona El año pasado Que me dijo Que es un cliché Que yo siga diciendo Con Jesús delante Y María detrás Que sean en mí Su santa y buena voluntad Lo voy a seguir haciendo Este año también Porque yo entiendo Que es una expresión Muy bonita Es una frase muy bonita Que tiene una significación Para mí Muy especial Hasta la próxima En un nuevo encuentro Acá también En el canal De YouTube Y en La Voz de María Que Dios me lo bendiga A todos Y a todas Muchas gracias Gracias por ser parte De nuestra audiencia Será hasta la próxima semana Con Dios todo Sin él nada Este segmento Fue presentado Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Y Taller de Reparación Santiago República Dominicana Con el teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Para oficinas Restaurantes Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Macorís Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más Teléfono 809-573-7924 Y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José El cazave Pega con todo Tenemos natural Almendras Jalapeño Albahaca Entre otros Santiago República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL Desabolladura y pintura automotriz Enderezamiento de chasis y cabinas Brillado y tratamiento de carrocería en general Limpieza y tapicería profesional de interiores Servicios de grúa Teléfonos 809-736-8902 Al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana Limpieza 17-936-8901 El Cazave Unión Enrique El Cazave El Cazave El Cazave El Cazave El Cazave El Cazave El Cazave